Buenos días mi gente, estoy aquí en el parque lineal y como ya saben que me encanta andar en bicicleta, pues el día de hoy me voy a ir a Jiquilpán Pueblo Mágico para ver qué encontramos en este maravilloso lugar y a ver qué nos puede ofrecer como turistas. Y como ya saben cada vez que tenemos que salir a rodar tenemos que revisar que nuestra bicicleta siempre está en buen estado, debemos llevar casco, guantes y siempre algo de hidratación, ¿sale? Así que vámonos. Para los que quieran venir a rodar para acá, ¿por dónde nos vamos? Bien, pues tomamos el parque lineal aquí de Zaguayo y seguimos todo derecho, pasamos la hierbabuena por un costado de la placita que tienen por ahí y pues continuamos por toda esa brecha, van a pasar lo que es el acceso a la universidad, a la UCM y por ahí hay una brecha, todo derecho vamos a seguir hasta llegar a Jiquilpán. Es importante venirse por aquí porque a veces por carretera pues sí se pone un poco peligroso y si no tenemos la pericia o la habilidad, pues ahí nos quedamos tirados. Y otra, en caso de una descompostura pues nos podemos orillar muy rápido y salir del problema. Como les mencioné recuerden siempre traer su bicicleta en buen estado y herramientas y un paquetito de parches y pegamento por favor para que en caso de un accidente o una necesidad pues puedan salir del problema. Pues ya vamos en territorio de Jiquilpán y lo primero que estamos viendo pues es una tequilera. Yo la verdad desconozco que tequila exactamente hacen, pero aquí los amigos en sus imágenes esto está por la parte de atrás de la carretera, perdón porque vi un poco aflitado, es una subida un poco pesada. Pero llegamos al primer punto y esperemos que muy pronto nos dejen entrar ahí y hacer un pequeño video. Por lo pronto pues vamos viéndola que fuera, ¿sale? ¡Gracias! 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 Ya estoy en Jiquilpán, aquí en el Jardín de la Paz y este lugar fue inaugurado en 1954. A este lugar acostumbran muchas personas a venir a hacer sus ejercicios desde la mañana o incluso por la noche, ya sea venir a trotar o a caminar. ¡Gracias! 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 Pues ahora estamos llegando al bosque Cuauhtémoc, aquí en Jiquilpan. Es el lugar tan conocido por muchos y si tú nos estás viendo desde otro lugar, pues... si nos estás viendo desde otro lugar, desde Estados Unidos, pues este es un bosque muy conocido aquí en Jiquilpan, donde se acostumbran muchas personas a venir a hacer sus fiestas, convivios, cumpleaños, paseos, nada más por el gusto de salir. Pues si ustedes creen que Jiquilpan no tiene lugares hermosos, déjenme decirles que están muy equivocados. Aquí a mis espaldas está la tan conocida casita de piedra, que fue construida en 1942 y utilizada como casa de descanso del general Lázaro Cárdenas. Actualmente es un centro de capacitación cerícola, aquí adentro les enseñan cómo hacer rebozos de sedas y te pueden hacer una explicación sobre cuál es el proceso para la obtención de la seda. Esperamos que muy pronto nos dejen entrar aquí y hacer una entrevista. Por lo pronto vamos a verla un poquito por fuera. Música Pues como ven en este lugar están unas escalinatas, de las cuales yo en lo personal desconozco el motivo por qué están hechas. Espero que si alguien es de Jiquilpan nos haga una explicación de este punto, pero de que son hermosas, son hermosas. Todo esto que ven detrás de mí se cubre de flores en su temporada, que es cerca de la temporada de lluvias. Y la verdad es un excelente punto para aquellas personas que gustan de hacer ejercicio un poco más pesado, subir estas escaleras está perfecto. Música 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 Música